El Distrito Unión Agua Blanca Es la tierra bendita por Dios Aire fresco respiro en tus valles Escuchando las aves cantar Es por eso con el alma ardiente Este himno te quiero cantar Agua Blanca, Agua Blanca Con orgullo cantamos a ti Siempre unidos juntos como hermanos El Distrito veremos triunfar Agua Blanca, Agua Blanca Como tú no habrá otra igual Pues tus hijos unidos portamos Con amor tu grandeza inmortal Cerros neblinas y verdes paisajes Legendario y pujante Edén Con el agro y la ganadería Vas labrando un mejor porvenir Agua Blanca, Agua Blanca Con orgullo cantamos a ti Siempre unidos juntos como hermanos El Distrito veremos triunfar Agua Blanca, Agua Blanca Agua Blanca Como tú no habrá otra igual Pues tus hijos unidos portamos Con amor tu grandeza inmortal En la misma persona En la misma misma Gracias por ver el video